...como verdaderos empresarios que somos todos para ayudarnos y para fomentar, porque eso es lo que debemos hacer, ayudarnos de una manera desinteresada y no impedir que las personas crezcan, sino más bien ayudar a que se fomente esta iniciativa productiva. Les felicito nuevamente que esta tarde, que esta noche sea de agrado para ustedes, de felicitación, de mucho orgullo para sus familias también y que estemos siempre atentos que las oportunidades están ahí al alcance de nuestra mano. Solamente necesitamos un poquito de esfuerzo, estirar la mano y ahí está todo. Todo depende de nosotros. Muchas gracias. Esta noción es el resultado del esfuerzo nuestro, de los padres, del plantel, de los docentes, que nos inculgaron y siempre nos guiaron por un buen camino. Por eso, a nombre de mis compañeros de esta formación les damos nuestro más sincero agradecimiento. A la señorita directora y al personal docente por estar al pendiente de nosotros en cada situación, tener la palabra de aliento en el momento preciso. Por sus consejos, asumiría con el... al diaonline.com ...por brindarnos sus conocimientos, prepararnos académicamente, por compartir su experiencia, por su exigencia y sus consejos para poder enfrentarnos al mundo que nos espera. Nos vamos con la gran satisfacción de haber encontrado a grandes amigos y aquellas personas que nos satisfacen. De haber encontrado en el camino esta promoción es única, ya que cada uno puso todo de sí mismo para ocupar como grupo. Bueno, pues para mí ha sido una sorpresa y agradecerle aquí a Fundel que me haya hecho esta invitación para estar presente, para ser el testigo de la entrega de los certificados y que nosotros somos profesionales. Y les invito a ser emprendedores, porque el emprendimiento recogemos con amor y el trabajo para el estar de cada una de las familias. Quiero felicitarles a ustedes, señores, señores graduados y graduadas, que queda en manos de ustedes una responsabilidad de muchas instituciones que me contratarán, guardar su propio emprendimiento. Es que cada uno de ustedes nos vamos siempre enfocando en una meta y cada logro requiere de su esfuerzo. Y estamos conscientes de que todos ustedes se han esforzado económicamente y también se han esforzado con su tiempo en capacitarse. La única manera de superarnos es cada vez aprendiendo más. La única manera de ser más competitivos es aprendiendo y capacitarnos. Esperamos que esta certificación sea de mucho provecho para ustedes en su desarrollo profesional y personal. Como directora del Centro de Capacitación Fundel, me enorgullece decir que 14 años somos parte de la superación de nuestros alumnos. Hay cientos de alumnos, aproximadamente 150 alumnos ingresan a Fundel aquí en la ciudad de Plata Cunga y 150 también en la ciudad de Antá. Cada uno es completamente... ...al día online punto com. ...conocimientos prestos para servir al sector privado. Es grato el día de hoy entregarle este reconocimiento especial a las personas que se han destacado en el curso de formación de cajeros. Es importante que cuando una persona se destaque siempre tenga su reconocimiento. Y Fundel, el día de hoy, le da este merecido homenaje para que usted se motive y que siempre sea el de sus peces.